Muy buenas a todos, soy Edo Alonso para Radius Project y hoy vamos a hablar de macro, en especial macro extremo. ¿Te quedas? ¿Y qué es el macro? Pues la fotografía que trata de aumentar lo pequeño, lo que no podemos percibir a simple vista. Y el macro extremo es la fotografía que exagera aún más ese aumento, permitiéndonos ver cosas aún más pequeñas. Existen objetivos macro de marcas como Nikon, Canon, Sony, Tanrom, Sigma... Este tipo de objetivos tienen una magnificación máxima de 1 a 1 o de 1x. ¿Qué significa esto? Teniendo un sensor de 35 milímetros, por ejemplo un full frame, deberíamos de tener en la fotografía 35 milímetros de lado a lado. Es más sencillo de explicar con una fotografía. Veamos la siguiente imagen de esta regla. Podemos ver los milímetros que contiene. Si dividimos el largo de nuestro sensor entre los milímetros que nos da el resultado de la fotografía, obtendremos la magnificación de la misma. Sencillo, ¿no? Bien, a partir de ahora, cuando hablemos de macro normal, nos estaremos refiriendo a aumentos de 1 a 1. Si hablamos de macro extremo, la magnificación irá entre 1 y 10x. A partir de 10x, hablaríamos de microfotografía. Hablemos de la metodología, de cómo conseguir esos aumentos. Lo primero es dejar claro que los objetivos de macro normales no nos van a servir o van a hacer poco uso para el macro extremo. ¿Por qué? Bien, la metodología es completamente diferente. Cuando hablamos de macro extremo, la magnificación aumenta. Y al aumentar esa magnificación, la profundidad de campo se hace muy muy pequeña. No quedando más remedio que recurrir al apilamiento de imágenes. ¿Qué significa esto? El apilamiento de imágenes no es otra cosa que juntar muchas que tengan una pequeña parte a foco. De tal manera que al juntarlas con un determinado software, podamos disfrutar de una foto con mayor profundidad de campo de la que nos permite hacer una fotografía normal. Explicaremos detalladamente este procedimiento. Y aunque no es sencillo, con la práctica verás que se hace muy llevadero. Tanto para el macro extremo como para el apilado de fotografías, que podemos decir que están íntimamente ligados, necesitaremos un determinado equipo casi obligatoriamente. Compuesto por un carril micrométrico, ya sea manual o sea automático. Necesitaremos un fuelle de extensión. Necesitaremos las lentes adecuadas y evidentemente una cámara fotográfica. Para este tipo de fotografía, mi recomendación son tres lentes básicamente. Lentes invertidas, lentes de microscopio finitas y lentes de microscopio infinitas. ¿Por qué hablamos de objetivos invertidos? En los objetivos invertidos solo necesitamos un adaptador que a un lado lleve la montura de tu cámara y al otro una rosca del diámetro de tu objetivo para colocarlo del revés. Este adaptador es relativamente fácil de conseguir y bastante económico. El objetivo que yo recomiendo para empezar es un 50mm manual. ¿Por qué manual? Al invertirlo perdemos los automatismos y si perdemos los automatismos no podremos controlar el diafragma. Un 50mm invertido nos genera ya de por sí una magnificación de uno a uno pegado a la cámara. Si nosotros interponemos un fuelle, podremos llegar fácilmente hasta magnificaciones de 4X aproximadamente, obteniendo de una forma sencilla una calidad bastante notable. Por otro lado, tenemos objetivos de microscopio finitos. Con estas lentes solo necesitaremos un adaptador para unirlas al fuelle y estirarlas y acortarlas según la necesidad. Recordando que tenemos lentes de 2X, 5X o 10X, obtendremos un nivel de detalle muy bueno. No son excesivamente caras y se pueden sacar un rendimiento muy muy bueno. Y por último, tenemos las lentes de microscopio infinitas. Son las que yo empleo y creo que son las que mejor nitidez nos van a ofrecer siempre. Pero tienen una serie de inconvenientes. Primero, son bastante más caras que las lentes finitas. Y segundo, necesitan de una lente convergente entre el sensor de la cámara y la propia lente. Por lo que vamos a necesitar diversos adaptadores para tenerlas que encajar en el fuelle de manera correcta. El procedimiento de realizar fotografías, básicamente en los 3 modos, es el mismo. Podemos alargar o acortar el fuelle según la necesidad de la magnificación. Y esto nos ayudará muchísimo a la hora de componer nuestra fotografía. Si no disponemos de un fuelle, la magnificación siempre será la misma, dependiendo del objetivo que utilicéis. Y no podremos jugar con el encuadre de la misma manera. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like y suscribirte. En breve subiremos mucho más vídeos de Macro Extremo, para que este tipo de fotografía se conozca y pueda llegar a mucha más gente. ¡Gracias!